Bueno, son las seis de la mañana, cuarenta y nueve minutos, luego de, como siempre, los problemas de energía en Arauca, de la empresa de energía en el arco, siempre para este sector de la capital araucana se presentan a diarios, a diario, fallas eléctricas en el alimentador de este sector donde estamos nosotros, en la capital del departamento de Arauca. Nadie responde, el gerente en el área Eduardo Villamizar nunca contesta teléfono, no sabemos qué es lo que pasa, por qué tantas fallas en este alimentador del barrio Santa Teresita, que comprende Santa Teresita, creo que también entra La Esperanza, entran varios barrios de acá, de este sector de Santa Teresita, casi cinco, diez minutos por fuera del aire, porque la energía se fue y aquí nadie responde, en el ar no responde, es que no sabemos qué pasa con la empresa de energía de Arauca en el ar, es una rueda suelta, es una rueda suelta, o qué está pasando, por qué tantas fallas de energía en este sector de la capital araucana, es todos los días, se van cinco, diez minutos, los equipos, el electrodoméstico, todo, se pueden dañar, se pueden quemar, pero nadie da la cara de la empresa de energía de Arauca en el ar. Señor Eduardo Villamizar, gerente, si le quedó grande la empresa, de un paso a un costado, para que el gobernador nombre otro, pero es que no se puede esconder detrás de unos escritorios, señor Villamizar, hay que darle la cara a la comunidad araucana, el recibo llega puntual, hay que pagarlo, o si no, ustedes de una vez emiten la orden de suspensión, pero nadie responde cuando se presentan todas estas fallas de energía. Es así que, que a estas horas no han emitido ningún comunicado, mire, salió la línea tal o tal, pero siempre le echan la línea a las 2.30, pero solo sale un sector de Arauca nada más, y es el alimentador que queda aquí, donde estamos ubicados nosotros, el sector del barrio Santa Teresita, La Esperanza, Guarataro, Villazanhuac, todo este sector prácticamente, todos los días presenta fallas en la parte eléctrica, no sabemos qué está pasando con esa energía, no sabemos qué está pasando con la empresa de Enelar, o será que toda esta falla la hacen a propósito, o algo para, como decía un amigo en la Asamblea Departamental, buscar la manera de privatizar a Enelar o venderla, ojo que está en investigación, una visita de unos españoles a la empresa de energía, pero a la hora de la verdad, no sabemos por qué tanta falla se presenta en este sector de Arauca, este alimentador, es que no sé ni qué número es el alimentador de aquí, donde nosotros estamos ubicados, todos los días se va la luz 10 minutos aproximadamente, cuando no es en la mañana, en la tarde o en la noche, y solo lo que sale a decir en Enelar es que sale un alimentador, está por fuera de un alimentador tal, pero solo es este alimentador, porque pudimos ver, nos comunicamos con otros compañeros, y no, servicio de energía estaba normal, no sabemos cuál es el daño de este alimentador, dígalo de una vez por todas, señor gerente de Enelar, Eduardo Villamizar, cuál es el daño de este alimentador del sector del barrio La Esperanza, porque para el lado de, hacia la suestación de energía, había energía normal, porque salimos y observamos todo acá, preguntamos a los vecinos, nos llamamos y no sabemos cuál es la falla que se presenta, tanto para este sector de la capital araucana, de este alimentador que deja siempre por fuera aquí al barrio Santa Teresita, La Esperanza y otros, y hay que ponerle cuoto a esto, señor gerente, porque el recibo llega puntual, y quién va a responder por los electrodomésticos, por los daños de equipos que se puedan presentar, allá lo único que dice, no, vaya que es allá en Enelar, vaya demanda en Enelar, pero para qué, pero es lamentable esta situación que está presentando, con la empresa de energía, desde que este señor Eduardo Villamizar llegó como gerente, no sabemos por qué no toma cartas en el asunto el gobernador sobre este gerente, sobre la empresa de energía, ya hay que cortar esto de raíz, debido a que se están presentando demasiadas fallas en Arauca, y sobre todo en este sector, siempre es este alimentador donde nosotros estamos ubicados, siempre es este alimentador, y quién responde por las fallas o los cortes de energía que se presentan y se dañan los equipos, lamentable lo que está pasando con la empresa de energía, lo que podemos ver es que es una rueda suelta, parece que no hiciera nadie caso allí, agarran, vuelven y prácticamente pues nadie a la cara, nadie responde, y es lamentable la situación que se está presentando en el tema de energía en la capital del departamento de Arauca, y sobre todo, con este alimentador, como lo llaman ellos, que siempre queda por fuera y nos deja sin el servicio de energía. Preocupa esta situación con la empresa de energía de Arauca, que lamentablemente nadie responde, nadie da la cara, y la verdad que eso parece es un búnker, es un búnker prácticamente, porque nadie nadie sale a dar declaraciones de allí, de este sector, el gerente se quede intocable, no sabemos por qué, pero la verdad es que se está presentando muchas fallas, muchas fallas del servicio de energía, y cada cada rato es cortes no programados, o sea, de un momento a otro, o sea, no hacen una planificación en el ARP para que puedan realizar la suspensión del servicio de energía, mientras que adelantan algunos trabajos, siempre es de un momento a otro, la verdad, no sabemos qué es lo que está pasando con la empresa de energía, que todos los días son cortes en este sector de la capital del departamento de Arauca. Son las 6 de la mañana, 57 minutos, nuevamente retomamos nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Arauca, también nuestro grupo La Lupa Araucana, nos pueden buscar en el Facebook Noticias La Lupa Araucana, el loguito naranjado, dale seguir y me gusta, para que se entere de todas las noticias del departamento de Arauca. En el ARP, no sabemos, gerente, dé un paso a un costado si no puede con la empresa de energía y déjele ese cargo a otro profesional del departamento de Arauca que de verdad dé soluciones y no sigan ahí como se dice guardado en la empresa porque la verdad usted nunca le da la cara a la prensa, nunca le da la cara a los periodistas para conocer qué es lo que está pasando en el ARP, en el departamento de Arauca. Es que desde que llegó este señor Eduardo Villamizar allí solo lo hemos podido entrevistar una sola vez y eso porque tuvo en un debate la asamblea departamental del resto no se ha podido, del resto no se puede, hay que darle la cara a la empresa porque es que esa empresa de energía no es suya, esa empresa no la construyó usted, esa es de los araucanos, araucanos y nosotros necesitamos como araucanos, como usuarios, necesitamos explicaciones qué es lo que está pasando con esta empresa que todos los días presenta fallas, cortes en Arauca, siempre le inventan, dicen, no es que unos pajaritos estaban haciendo un nido, siempre es eso, no que yo veo que una ramita cayó en la red y tal, no, pero imposible que esas redes vayan a estar tan, tan qué, tan deterioradas que cualquier pajarito que se para allí en una red de esas llega de una vez, saca del circuito un alimentador para la capital araucana.